Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo, santo, santo Eres tú Aleluya 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 Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, 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 santo Más교, santo, 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 santo Mi corazón sabe decir Aleluya Aleluya Si has pensado regresar De donde Dios te sacó Antes de dejarlo todo Pregúntate a donde irás A donde iremos Señor A donde iremos Si dejamos tus santos caminos A donde iremos A quien iremos Señor A quien iremos Si tú tienes palabra de vida A quien iremos Muerto está Va en mis delitos y pecados Pero su palabra viva Me levanto Pero si regreso donde me encontraba De seguro que la vida No volveré a ver A donde iremos Señor A donde iremos Si dejamos tus santos caminos A donde iremos A quien iremos Señor A quien iremos Si tú tienes palabra de vida A quien iremos Todo aquel Todo aquel Y la prueba Tiene fuerza Tiene fuerza Y se mantiene Porque ha conocido a Dios A donde iremos A donde iremos A donde iremos Señor Señor A quien iremos Si tú tienes palabra de vida A quien iremos Muerto está Va en mis delitos y pecados Aleluya Desciende, desciende Ahora Llena mi corazón Desciende, desciende Que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende Ahora Llena mi corazón Desciende, desciende Que espero Mi salvador Tu bendición Tu bendición Desciende, desciende Ahora Llena mi corazón Desciende, desciende Que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende Ahora Llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi corazón Desciende, desciende Que espero Mi salvador Tu bendición Tu bendición Aleluya Llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi corazón Desciende, desciende Desciende, desciende Llena mi corazón Desciende, desciende Que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende Desciende, desciende Llena mi corazón Desciende, desciende Que espero Mi salvador Tu bendición Desciende, desciende Ahora Llena mi corazón Desciende, desciende Desciende, desciende Que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende Ahora Llena mi corazón Desciende, desciende Que espero Mi salvador Tu bendición Tu bendición Desciende, desciende Ahora Llena mi corazón Desciende, desciende Que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende Ahora Llena mi corazón Llena mi corazón Desciende, desciende Desciende Mi salvador Si tu hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansad en el sueño Las penas Las penas mitigar Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tu hablas con Dios Si tu hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansad en el sueño Las penas Las penas mitigar Orando Orando Bendita oración Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Orando Si tu hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando 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 Descansad en el sueño Las penas mitigar Orando Orando Bendita oración Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando 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 Si tu hablas con Dios Si tu hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando 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 Bendita oración Orando Yo puedo hablar con Dios Orando 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 Si tu hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad Cualquier necesidad El Espíritu El Espíritu Te alabo Te alabo Mientras Vida exista En mi ser Te alabo Te alabo Mi alma No se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Exista Exista En mi ser Cuando estoy En luchas Y pruebas Y la tentación Y la tentación Me quiere aprisionar El Espíritu Santo Me guía Me sostiene No me deja A la única Te alabo Te alabo Mi alma No se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Exista En mi ser Te alabo Señor Yo te alabo Porque eres precioso Para mí Porque junto a ti Voy caminando Porque siento Tu presencia En mi ser Te alabo Te alabo Mi alma No se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Exista Exista En mi ser Te alabo Te alabo Yo te alabo Porque eres precioso Precioso para mí Porque junto a ti Y voy caminando Y voy caminando Porque siento Tu presencia Siente mi ser Te alabo 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 Te alabo